¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Estilo Medellín, María Camila. Hola, Sergio. Encantada de poder estar aquí y de reencontrarme con todos ustedes. Después de estas vacaciones, tenemos un invitado súper especial, Joner Quiceno. Joner, bienvenido. Bueno, Joner es un verdadero líder. Además de líder, pues se ha metido en demasiados temas de comunidades y queremos hablar un poco de cómo ha logrado llegar a ser líder tan joven. Ganarse premios, méritos. Hola, bueno, un placer estar acá compartiéndose con ustedes. Mil gracias por la invitación. Así es, Sergio. Tengo dos premios a nivel de ciudad. Pues es un orgullo para mí contárselos hoy, ¿cierto? Porque me han reconocido el trabajo social y comunitario que he venido desarrollando en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín. Y pues hoy queremos hablar un poquito de eso también. Bueno, yo quiero conocer un poquito más sobre tu historia. ¿Cómo empiezas tú en este medio de la fotografía? ¿Cómo empiezas a dedicarte a esto de ser líder, que por cierto es algo muy complejo y que no todas las personas tienen como la capacidad de hacer? Listo. Bueno, yo creo que es un poco hereditario, ¿cierto? Mi papá era presidente de la Junta de Acción Comunal. Nosotros cuando llegamos acá a la ciudad de Medellín, pues me empieza a interesar mucho el tema social, comunitario. Me empieza a interesar el tema del arte, la cultura y la educación como transformadores de vida, ¿cierto? Entonces empiezo a desarrollar varios proyectos sociales y comunitarios en San Javier, en Altavista, en Comuna 1, en Comuna 7, Robledo. Y pues así se ha ido construyendo este personaje, que es un personaje que le quiere aportar al desarrollo de la ciudad de Medellín. Cuando estamos hablando, pues, de encontrar esos lugares, esos lugares mágicos, esos lugares diferentes, esos lugares exóticos que tiene la ciudad de Medellín, como usted dice, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde los buscamos? Bueno, normalmente trato de narrar historias por medio de mis redes sociales, historias en esas periferias, en esos barrios que normalmente la gente no conoce, ¿cierto? Suelo visitar mucho comunas como el 12 de octubre, que tiene el Picacho, ¿cierto? Como Una 1 en el Popular, los Miradores, los Cerros Tutelares, son espacios completamente mágicos dentro de la ciudad de Medellín y que normalmente la ciudadanía no conocen, ¿cierto? Cuando llegan los turistas a Medellín normalmente se quedan en el poblado, se quedan en la zona rosa, en la zona bien, ¿cierto? Pero Medellín tiene lugares mágicos, llenos de vida, de arte y cultura, que están abiertos a la gente, ¿cierto? Lugares que son completamente seguros, ¿cierto? Porque también es importante, yo creo, quitar ese estigma que tenemos de algunas comunas, que normalmente dicen son peligrosas, allá nos matan, allá nos roban, pero son lugares, como les digo, llenos de magia dentro de los territorios de Medellín. Joaquín, me parece súper interesante que tú, como líder, nos enseñes un poquito a ver a través de las cosas, a ver un Medellín profundo, un Medellín diferente, bonito, cultural, pero también quiero conocer otros lugares. Hemos visto en tu Instagram que viajas, que vas a la playa, ¿cómo es eso? ¿Por qué te gusta tanto viajar? Bueno, yo creo que esa es una de mis pasiones, ¿cierto? Yo soy politólogo, pero soy un amante a viajar, ¿cierto? A conocer esos lugares que normalmente no conocemos. Yo creo que todo mi sueldo lo invierto en temas audiovisuales y también en viajes, entonces es una de mis pasiones, ¿cierto? Porque también me gusta mostrar esas realidades, no solamente de la ciudad de Medellín, sino también del país, ¿cierto? Normalmente no visito las grandes metrópolis, ¿cierto? Voy a lugares como la Guajira, voy al Amazonas, voy a lugares que normalmente la gente no suele visitar para mostrar esa realidad, ¿cierto? Para mostrar esa Colombia, esa Medellín profunda. Entonces, mi vida se basa en eso, ¿cierto? En leer, también en lo político, porque estudié ciencias políticas y en narrar esas historias por medio de videos y de fotografías. Y en este momento, por ejemplo, que todo el mundo está buscando planes distintos, diferentes, ¿hay planes distintos para estar en Medellín que la gente no conozca, por ejemplo? Claro que sí, hay planes distintos en cada comuna, diría yo, ¿cierto? Hay restaurantes, hay discotecas, hay cafés que normalmente la gente no suele conocer, ¿cierto? Por ejemplo, Comuna 13, que es un referente de ciudad, ¿cierto? Pero que si nos metemos a la Comuna 13 profunda, podemos descubrir lugares completamente mágicos, podemos encontrar gente que narra historias. Entonces, esos son los lugares que a mí realmente me gusta mostrar en redes sociales, ¿cierto? Que tratemos de visitar, que tratemos de cambiarle esa vocación, que tratemos de cambiarle esa imagen a las comunas de Medellín. Yoki, de verdad que es súper interesante tu propuesta, muy buen líder. Me encanta todo este tipo de contenido, de viajar, de mostrar una Medellín bonita y cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.